Gracias, Tatiana. Pasamos ahora a la sección nacional e internacional para el día de hoy que Mauricio Díaz nos ha preparado. Mauricio, buen día. Hola, Edward. Feliz día para usted y feliz día para todos nuestros televidentes. Comienzo hablándoles de Santa Marta porque hay indignación en esta ciudad por el hinchamiento de un hombre en plena vía pública sin que nadie hiciera nada. De acuerdo a las primeras versiones, los hechos se dieron luego de una riña. El hombre, del que aún no se tiene mayor información, fue apedreado y apuñalado por otros tres hombres jóvenes en plena calle, mientras que los demás curiosos que se encontraban en el lugar solo se dedicaron a grabar. Y es que según el coronel Gustavo Verdugo, comandante de la policía de Santa Marta, en las últimas horas se logró capturar a dos de los presuntos homicidas, mientras adelantan investigaciones de otros posibles participantes. Vuelve y juega. Corea del Norte anunció medidas luego de que Estados Unidos le declarara la guerra. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo ante los medios de comunicación luego de las declaraciones dadas por Donald Trump que su país tomará medidas contra Estados Unidos luego de que éste supuestamente le declarara la guerra. Según Ri Jong-ho, no se descarta que el ejército norcoreano derribe a los aviones estadounidenses que sobrevuelen cerca de su país. Aún no se conoce ningún pronunciamiento desde la Casa Blanca sobre estas preocupantes declaraciones del gobierno norcoreano. Esa es toda la información por ahora. Continúe con más, Eduard. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana.